¿Quién es Cristian Vázquez, el futuro esposo de Patti Cantú? Patti Cantú ha tenido un fin de semana inolvidable que seguramente quedará grabado en su memoria. El pasado 19 de octubre, la cantante deslumbró en un concierto sold out en el Auditorio Nacional, donde interpretó una selección de sus más grandes éxitos, muchos de los cuales han marcado su carrera en el pop mexicano. La noche fue un verdadero festival musical, con la presencia especial de Gala Montes, quien se unió a Patti en el escenario para cantar el tema Prefiero Ser Su Amante, lo que provocó la euforia del público. Sin embargo, el momento más conmovedor llegó después del espectáculo. Tras disfrutar de una cena íntima con amigos y familiares, su novio, Cristian Vázquez, la sorprendió al arrodillarse y proponerle matrimonio. Este emotivo instante fue capturado en video y rápidamente se comenzó a difundir a través de redes sociales. Patti, visiblemente emocionada y sosteniendo un impresionante ramo de rosas rojas, no dudó en aceptar la propuesta, creando un recuerdo que atesorarán por siempre. La celebración se llevó a cabo en un ambiente cercano, rodeada de personas queridas, incluyendo a Gala Montes, quien fue testigo de la escena romántica. Este compromiso ha generado una gran expectativa entre los fans de Patti, quienes han seguido su historia de amor desde que oficializaron su relación hace tres años. La cantante ha expresado en múltiples ocasiones lo enamorada que está de Cristian, lo que ha hecho que sus seguidores se alegren por esta nueva etapa en su vida. Cristian Vázquez, nacido el 27 de octubre de 1986 en Guadalajara, Jalisco, es un reconocido actor mexicano que ha participado en diversas producciones como Odio Amor, Tlatelolco, Verano del 68, Mi Reyes contra Godínez, Te Llevo Conmigo, Bienvenida a Realidad, Guerra de Vecinos y Rosario Tijeras. Su carrera en la actuación ha complementado la vida de Patti y juntos han compartido momentos entrañables en cada evento al que asisten. Aunque han circulado rumores sobre una posible separación, estos parecen haber sido solo malentendidos. La realidad es que la conexión entre Patti Cantú y Cristian Vázquez es palpable, tanto en sus apariciones públicas como en sus publicaciones en Instagram. Con el anillo de compromiso en mano, la pareja se prepara por una nueva aventura, su boda que promete ser un evento lleno de amor y felicidad. Los fans de Patti Cantú no pueden esperar para ver cómo se desarrolla esta hermosa historia de amor. Pero tú, ¿qué opinas? Te laemos aquí abajo en los comentarios. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL para que no te pierdas de más contenido como este. Y en todas partes, ponte Exa.